Hay que ver un abanicio de la canción que estoy haciendo. Todos los amigos se van a bailar, ¿eh? Todo el mundo va a bailar en la calle. En su sentido. Todos los colores. En la mente, en la mente, en la mente. Aquí, todos los niños. En los grandes. Grupo Prevento. ¡Cantivado! ¡Cantivado! ¡Cesado! ¡Cesado! ¡Cantivado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!